Una mascota es una gran responsabilidad, es contar con un miembro más en la familia que está dispuesto a dar amor, pero que también requiere de cuidados y atenciones. Desde hace cuatro años, Verónica Bermúdez, Elizabeth Muñoz y José Maldonado fundaron Corazones Incondicionales, una asociación civil dedicada al rescate de perros en el municipio de Suazua. Nosotros solicitamos permiso al municipio para poder entrar a las instalaciones de la perrera municipal y que los perritos ya no fueran sacrificados como en otras perreras, que los pudiéramos dar en adopción. Aunque se han mantenido convenios con los alcaldes en turno, la fundación no recibe recursos municipales, por lo que absorbe todos los gastos para vacunar, desparasitar, esterilizar y alimentar a los perritos hasta que les encuentran un hogar. Todo esto, menciona Verónica, es cubierto gracias a donaciones. Nosotros tenemos una página que se llama Corazones Incondicionales AC y ahí hay diferentes formas de ayudar. Puede ser padrino de un perrito, de vacunas, de esterilización y también tenemos un programa que tú aportas nada más 50 pesitos, ya sea el día 15 o el día 30 de cada mes y eso nos ayuda mucho. La fundadora de Corazones Incondicionales platica que lo más importante para ellos es crear conciencia en la sociedad y dar a estos peludos de cuatro patas en una adopción responsable, pues el 80% de los que llegan a este sitio son entregados por los propios dueños que ya no los quieren, mientras que el otro 20% son callejeros. La gente no tiene la cultura de adoptar perros adultos porque dicen traen otras mañas y no, todos los perros son bien inteligentes y se saben adaptar a un nuevo lugar como se han adaptado aquí fácilmente, pero regularmente son cinco o seis meses lo que nos tardamos en dar en adopción. Esa estadística no ha pasado con Peluso, Francisca y Victoria, tres perritos que ya tienen más de dos años de haber sido rescatados y siguen en espera de una familia. Peluso ya lleva dos, ya este es el segundo aniversario que festeja con nosotros, que no se ha adoptado, es un perro adulto, está esterilizado, está vacunado y es muy sociable, pero no se adopta. Francisca, que no se adopta, ella no se lleva con otros perros, entonces tendría que ser única, eso limita un poquito su adopción. Victoria llegó hace dos años con nosotros y llegó con cachorritos, la entregaron con toy cachorritos, la tuvimos en un hogar temporal mientras tuvo los cachorritos, se adoptaron sus cachorros y ella sigue con nosotros, ella no ve de un ojito. En cuatro años Corazones Incondicionales ha logrado darle un segundo hogar a más de 600 perritos. Si usted desea ayudar a esta asociación, puede contactarlos por medio de su página de Facebook. Con imágenes de Javier Galloso para Canal 28, Cintia Lizondo.